Cierre, desvío y esta puede ser pantalla También la definición Oh Quispe estaba solo En la pantalla, mira Pero simplemente, mira ahí lo vemos Como dice, no puede ser, este era gol Este era el gol del Gane, no a ti no portería Pero la intención fue Fue perfecta, estaba de partida Después Mateo Arra Hola que tal amigo, yo soy el Dio de la Deportes y veremos La noticia más importante el día de hoy 16 de febrero del año 2024 Quiero Quispe volvió a ser titular y disputó Los 90 minutos del partido Del partido entre Pumas Unán Versus Atlas Por la fecha 9 del torneo clausura 2024 De la Liga MX Desde el Estadio Jalisco El ex jugador de Universitario Deportes Estuvo en el once inicial Por quinta vez consecutiva y además Pudo haber anotado el gol de la victoria Para los dirigidos por Gustavo Lema ¿Qué pasó? Todo sucedió en el minuto 83 Cuando la joya peruana Tuvo la oportunidad de rematar Muy cerca al área Sin embargo su disparo se fue desviado Por unos milímetros del arco Carlos Gutiérrez se lució con un buen centro Desde una de las bandas Desvío y esta puede ser pantalla Piero Quispe estaba solo Le pegó con el borde interno Esta era de gol Sostuvo el relator Tras el preciso momento En donde Piero Quispe Se muestra con la desazón De haber fallado El tanto Ante los rojinegros Quintas saludo con gustos El once de fumas ¿Cómo andas? Bien Que gusto saludarlos Ya está todo listo Y arranquen ya Que se perdió el medio campo Intentando corregir También en esa zona Ulises Rivas También de la afición Que se ha dado cita Aquí en el estadio Gencio roba el balón Bien Saldívar Puede hacia adelante Sí Por cierto Feliz día del amor Y la amistad Para toda la banda Bueno, dale un beso Sí, ya le di un beso Llegué los olvidos Del cachete De amigos Sí, muy bien Fonseca, muy bien Miraldo Rocha El árbitro dice que no hay falta Atacan cuatro Defienden cuatro Atención Cuando se da cuenta Que tiene esa posición En el minuto diez del partido Sí, se vive con intensidad Pelota que tiene Solari Jugó bien Hasta el medio campo Rocha ahora Saldívar Y arranca muy fácil El rayo Fulgencio Son algunas de las virtudes Que le han permitido En este Fútbol Se ha comunicado con nosotros Memote Intentaba trabar esa pelota Después lo hace muy bien En esa zona Piero Tomás no ha tenido Ese juego de conjunto Allá adelante Pues Leo Suárez Se desespera Y va por la pelota Y quiere tocar la pelota Tiene que ser un poco más Noticias y más En Aficionados Ahí están nuestras cuentas De redes sociales Para que Te enteres absolutamente de todo Es la bicicleta también En Asalvio Se escuchan Joles en la tribuna Piero la perdió Pelota que tiene Trejo Ataca uno Defiende en tres Piero contra el mundo Fácil Acaba 20 kilómetros Cuando era futbolista Corría mano Sí, pero estás entero Físicamente Ah bueno Tú cuándo vas a correr Y ando Traigo una R Sí, traigo una R Y me está reclamando Fulgencio más en izquierda Servicio Ángulo El sí la intentó A segundo post Que sí tiene Esa técnica Para meterla ahí Yo no voy a leer nada De eso No debes hacer Que lo leas Que lo leas Es que Y de Piero ¿No? Sí Y poco Porque Pumas No se ha encontrado Realmente Y la reaparición De Murillo Por esa banda De la derecha Yo creo que también Va a ser otra De las cosas Para el play Y meterse problemas Y de que Le acaba encontrando A Camilo Vargas A la portería de Camilo Venga Salvio Buena pelota Piero Quispe Le va a pegar Engancha Le quedaba de zurda Y tenía todo el espacio Muy bien lo de Fulgencio Espectacular Porque se iba completamente solo Y se le abría el panorama Pelota que va a su encostado Atlas Siete de los nueve Que ha hecho Han sido en el Es un puncio Es el que intenta Los cambios de ritmo Dómalo acaba rechazando Bien la defensa Rivas otra vez En esa zona Ojo con la Salá Vintro Ya lo va a terminar Así que Ha terminado el primer Bien con flojo Ninguna Arrancan los mismos Que iniciaron el partido En partidos anteriores Un auténtico Constructor de juego No hay cambio De jugadores Se va a traer Rocha Que es su capitán Ahí Con el recuerdo De lo que sucedió Con el mudo Aquí Y va a dar el huevo Lozano El fútbol Es el hashtag Para que por un parte De la transmisión Hacia adelante Salta de primera Dentro de punta Andrejo esperaba Acaba sacando Licha Después Piero Quispe ganó por arriba Pero pierde contra Soraya Sí, muy bien Lo saca muy bien Mira, lo rocha Mira, lo dice que no hay falta A tres defiende en tres La va pidiendo Salvio No, bueno La entrega de Piero Fue lamentable El sombrerito El sombrerito Te gustó el sombrerito Ya La primera jugada Y porque fue del Gary Saldívar Que no es tan frecuente Atención con esta Piero Quispe La baja de buena manera Tocó para Salvo Dejó la pelota De más viva Dentro del área Le metió los puños No será El anterior Ya lo exigió otra vez A Julio Gonzalo Quispe Jocando para Ulises Rivas Quispe de nuevo Muy bien Piero Quispe Tocó para atrás Por el que estado Y esta es Salvo Le va a pegar de derecha De derecha recién Bueno pues Le hacemos mucha felicidad Y mucho amor Sí Cómo no Cómo no Para toda la vida Mueve Mira fijo Con los centrales Él no juega ahí No está acostumbrado A jugar ahí Entonces Y anda bien Yo creo que la máquina La máquina Sigue Buena pelota Arribas Fuera de lugar Fuera de lugar Fuera de definición Ahí está la modificación Donde lo habías cantado Hubo los tres Intentando Murillo Incomodar un poco Pelotas al medio Soltado el aval Por eso no me gusta No me gustó ese cambio No entendí ese cambio Pelota que tiene Piero Quispe Casi resbalaba Pide la pared Salvio Se tardó Dentro del área Pelota que va a ser Medio campo Atención con esta Sigue Mateo El rutica De manga larga Opa Ese yo no lo tengo Firmado por el Quiquín Fonseca Ahí está En la sección De mexicanos En el exagero Pues de Toña Pásame ese No lo tengo Una lanita Podemos ver Ojo con esta Atención Tocó en corto Piero Quispe Le va a pegar Piero Se tardó En eternidad Pelota para Por momentos Míralo Ahí está Por momentos En la misma línea Que Caicedo Se atreve poco A ir hacia adelante O sea Necesita Necesitan hablar Mucho con él Ubicarlo muy bien Donde sacarle Su mayor potencial Y que él se suelte Buena pelota Salvio de derecha Le va a pegar Tocando en corto Pelota hacia adelante Ali Ávila De pecho Tocando para Piero Este de nuevo Para Ali Atención que viene Pumas Y puede buscar el primero Buena pelota Para Ergas Pero meta Pelota Le va a estar la cara Ve el movimiento de Ali Y el espacio Es muy bueno Hacia adelante El jugador Tiene capacidad Están hizo un mal control Atención Con Rocha Atención Que puede haber falta Y tarjeta Después intenta Murillo Van a detener De esto Desde la pelota detenida La alternativa Para que Filista Roba Ahí Tocaron Ahora sí Hace la banda De la derecha Puede venir el centro De Gutiérrez Desvío Y esta puede ser Pantalla También la definición Oh No quispe Estaba solo En la pantalla Mira Uf Simplemente Mira Ahí lo vemos Como dice No puede ser Este era gol Este era el gol Del Gane No atinó portería Pero la intención Fue perfecta Después Mateo Arranca Salió de uno Y atención Que ven Eratos Buena pelota Delante Delante De la posición De la posición De donde normalmente Lo vemos Ahí más pisando Caicedo Acá lo gana Caicedo Pantalla de Salvio Viene Ergas Servicio De Ergas Alí No puede ser Haber forzado Pudo haber intentado Porque los Atlas Estamos teniendo Una versión Que definitivamente Está muy por debajo De las expectativas De un equipo Que de López Pero también Un empate Creo que no le sabe Más Mira Piero Quispe Intentando hacer Individual Después encontrando Por acá Al trete Piero Caicedo Piero de nuevo Entre líneas Anticipa La pelota Va para Ergas Que puede venir Con el centro Piero de nuevo Ya tiene el balón Se quiere dar la vuelta Acá pisando De nuevo Para Piero Quispe Buena pelota Ergas puede venir Con el centro Ergas gana Atención Que esa puede ser Ergas Continúa Tocó hacia atrás Esperandosa Dentro del área Cereviso Alí Sigue López Manda el centro Razo Ergas A media vuelta Ergas Tocó en corto Por otro lado ¿Cuántos puntos Tiene el Pumas En la Liga MX? El plantel liderado Por el técnico argentino Gustavo Lema Se ubica En la quinta posición Con 12 puntos En el torneo Claus Duro 2024 De la Liga MX El próximo partido Que afrontará El Pumas Unán Será ante Santo Laguna El duelo Se jugará El domingo 18 de febrero A partir De las 7 de la noche Hora de Perú Y 8 de la noche Hora de México Desde el Estadio Olímpico Universitario Y bueno amigos ¿Ustedes qué opinan Del rendimiento Que está teniendo Piero Quispe En la Liga MX? Piensen que ya es El quinto partido Como titular Opina en la cajita De comentarios Y si te gustó Mi contenido Le puedes dar like Al video Y suscribirte al canal Ah muchachos Le voy a dejar Mi correo electrónico Estoy como Me pueden escribir Para cualquier publicidad Junte Promoción Muchachos Yo les Escríbanme Y yo les respondo Muchachos Ahora si me despido Yo soy el Dio de los Deportes Y nos estaremos viendo En otras noticias Y no te olvides De seguirme en Instagram Estamos como el Dio de los Deportes Y también en TikTok También estamos Como el Dio de los Deportes Muchachos Ahora si Chao Cuídense Hasta luego Chao